Bueno, pues con nosotros ya se va a encontrar ahorita Dorely Ríos, pero antes les tengo una súper recomendación. Viene el cumpleaños de tu hijo y no sabes qué hacer, no tienes tiempo porque trabajas, o simplemente tienes miedo a que lleves toda la comida y se te caiga en la camioneta y llegues a la fiesta y ya no tienes que darle a los niños, bueno, pues tienes que ir con nuestros amigos de Mini Pizzas Party, porque ellos tienen mini tortas, mini pizzas, mini hot dogs, mini hamburguesas, y aparte te los dan en un paquete padrísimo que pueden compartir ahí los niños y le ponen imágenes de los superhéroes que a ellos les gusten, aparte como muy dinámicas, pues si no se los comen, bueno, pues se lo pueden llevar a casita, así es, que luego se desperdicia mucho, bueno, pues tienes que buscar a nuestros amigos de Mini Pizzas Party y aparte si no puedes tú ir por las cajitas, ellos los llevan al colegio o si lo quieres que te lo lleven a tu casa para el cumpleaños de tu hijo, bueno, pues también lo pueden hacer, así que tienen que ir con nuestros amigos de Mini Pizzas Party que te facilitan la vida cuando haces un evento como este. Así es, así es. Pero si ustedes también quieren remodelar alguna parte de su casa, a lo mejor están buscando esos muebles que le van a dar el toque especial, bueno, pues justamente Casa Verde tiene lo que tú necesitas para que ese espacio, pues sea nuevo, sea diferente y contemporáneo. Bueno, justamente ustedes pueden encontrarlos en la nueva plaza que se llama Plaza Pabellón Violetas, en la calle Colonia de Reforma, en la calle Violetas, a 401 en el local 7, van a encontrar el muestrario de todos los colores, tipos de madera, todos los acabados que pueden tener y está increíble porque así nada más seleccionas el que quieres, el modelo de mueble que quieres y te lo llevan a tu casa o te lo entregan donde tú lo solicites. Recuerda que los puedes encontrar a través de las redes sociales como casaverde.mx, en todas las redes sociales los buscas así y vas a poder descubrir además la nueva temporada que se inspirará en círculos, en triángulos y en cuadrados para que tú no pierdas la oportunidad de conocer esta increíble colección de muebles contemporáneos. Pero por lo pronto, vámonos rápidamente con esta sección que se llama Entre Arte. ¿Qué tal? ¡Bienvenida! Hola, hola. Ya le presumíamos entre cachitos y cachitos. Anderby, bienvenida a la historia de tu buen día. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy emocionada que nos acompañes porque aparte tu obra es muy colorida. Muchas gracias. Así como lo eres tú, siempre irradias buena energía, buena vibra, siempre son ríos. Cuéntanos, Dorely. ¿Quién es Dorely Ríos para que te conozca el público? Mira, Dorely Ríos, para empezar, mi hermosísimo nombre significa regalo de luz. Exacto. ¿Qué tal? ¿Les queda el ojo? Y eso haces tú con tu obra, entonces, ¿no? Sí, es la idea, ¿no? Dorely Ríos tiene un estilo de arte bastante diferente. No es lo que ves en cualquier galería, no es lo que ves en cualquier artista. Tengo técnicas, pues sí, algunas tradicionales o convencionales, pero mi estilo es lo que ha estado marcando de manera peculiar mi trabajo, ¿no? Estamos viendo ahorita en pantalla la que nos trajiste. Esos ojasos que sobresalen toda tu obra, ¿no? Muchas gracias, sí, les pongo unos ojos así bastante grandes, porque la verdad, ya sabes que, aparte que los ojos son el reflejo del alma, también es la parte, todos, todos somos visuales, entonces, eso representa, ¿no? El quererte comer el mundo con los ojos, y mira a esta pequeña que está ahí vuelta de cabeza. Que yo te decía ahorita, Dorely, cuando ves esa obra, sientes como cuando tu mundo está de cabeza, ¿no? Literalmente. Pero eres feliz, o sea, se ve un rostro tan feliz, tan pleno. Está divertida, ¿no? Esa pieza me gusta mucho, se llama Gusitos, porque está muy divertida. En esta serie, en esta colección, trabajo lo que es la papiroflexia. Sí, sí. Entonces, precisamente... Como origami un poco, ¿no? Sí, así es, como origami. Es más que era por el tema creativo del ser humano, ¿no? Representando la ingeniería, la arquitectura, la curiosidad, el ponerte a practicar con una hojita de papel, desde que haces una flor y tratas de hacer, este, pues, un poquito de arte, a veces desde una servilleta. Entonces, lo plasmo aquí de manera especial en mi obra, ¿no? Ahorita, esto es lo último que estoy haciendo. Es de tu nueva colección. Sí, es de la nueva colección. Ajá. Doreli, ¿ya cuánto tiempo en esta carrera y cómo inició tu gusto y te diste cuenta que la profesión que estás haciendo es tu máximo? Mira, se lo debo a Dios, primeramente, pero Dios me llevó con una persona, o más bien Dios guió a esa persona, y que me dije, Doreli, tienes galleta, ponte a pintar, porque veía unas acuarelas mías, y él es el maestro Paco Soriano. Ok. Entonces, él fue el que me dijo así, literalmente, tienes galleta, Doreli, ¿por qué no te pones a pintar? Y yo empezaba a hacer algunas ilustraciones, ¿no? Entonces, a partir de ahí, una corredora de arte que vendía obra de él, que yo conocía, me decía, oye, si me pasas esta, igual la vendo. Y de ahí se soltó a vender mis acuarelas. Yo empecé como acuarelista y soy autodidacta. Muy bien. Entonces, sí, entonces, a partir de ahí, empiezo a soltarme un poquito con el arte, empiezo a trabajar, a sacar mi estilo y a arriesgarme, ¿no? Porque, pues, no vengo de una escuela tradicional. Estoy rompiendo como con muchas cosas, y honestamente, pues, bien puede darme miedo, y bien puedo decir, ¿cómo sé que no va a funcionar si no lo hago? Entonces, el miedo, bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? Porque sabes que aparte aquí en Oaxaca, que es una de talentos grandísimos que tienen que ver con el arte y con la plástica aquí en Oaxaca, y entonces que de pronto haya como esta, romper este esquema, ¿no? Entonces, si causa un poquito o de complicación o de sorpresa el hecho de que puedas lograr algo, ¿no? Mira, siempre todos los artistas y todas las personas estamos expuestos a la crítica, ¿no? Y obviamente nosotros como artistas plásticos, pues, todavía más por lo que haces es mostrar tu arte y obviamente al exponer tu trabajo, pues, expones tu condición emocional, expones tu vida y hablas por ti, ¿no? Esta colección se llama Rescatando tu Inocencia, que es algo a lo que yo he estado convocando y llamando, porque hay demasiada perversión, demasiada violencia, demasiada tristeza, depresión, y creo que todos, aún siendo adultos, desde el más pequeño hasta el más grande, tenemos una parte de inocencia que la tenemos que rescatar y cuidar que las nuevas generaciones no la pierdan, ¿no? Entonces, por eso es que estoy trabajando este tipo de colecciones. Oye, Darely, cuéntanos, ¿dónde has expuesto? Porque también esto ha sido interesante. Sí, que está moviéndose por todos lados. Mira, me preguntaba Mariana acerca de cuánto tiempo tengo pintando. En septiembre cumplo cuatro años de mi primera exposición individual. Me abrieron las puertas en la Galería Central Universitaria de la Facultad de Derecho. Por cierto, felicidades a todos los abogados. Hoy es su día. Hoy es su día. Y a partir de ahí empiezan a abrirme las puertas, pues, galerías de este tipo, ¿no? No estoy en ninguna galería del tipo que podemos encontrar en las calles céntricas de la ciudad de Oaxaca. He expuesto en el TEC de Monterrey y en el campus de Veracruz. Me invitaron de una conferencia acerca de Oaxaca Vive y un proyecto que tuve del arte en lo cotidiano. Y de ahí en fuera sí he estado presentando mi obra en algunas galerías en la Ciudad de México, en el Centro Cultural San Ángel. Estuve en una colectiva participando. Ahorita andamos en una itinerante que ya estuvo en Veracruz, en Jalapa. A ver, estamos viendo aquí cuando estuvo, en los autobuses, con esa experiencia, ¿cómo fue? Mira, esa fue una iniciativa ciudadana que empecé a trabajar en el 2015, en noviembre. Fue un trabajo, la verdad, pues, de mucho equipo con el sector privado. Recurrí a varios empresarios, los cuales me hicieron el favor de patrocinar los ploteos. Obviamente fue con mi obra en esa ocasión. Hicimos algunos convenios con municipio. Posteriormente los espectaculares con gobierno del estado porque les gustó mucho mi proyecto. Y de ahí empezamos a plotear. Bueno, ploteamos el transporte urbano. Vino el cantante Jorge Guevara de la banda Elefante. Ex-vocalista y de caos también. Entonces él vino, no me cobró la tocada, dimos un concierto acústico en el Llano. Fue un evento muy muy padre, precisamente ese día que dimos el banderazo de salida. Chóferes del Sur fue quien me prestó los autobuses. Y pues ahí les va, que estamos por arrancar la segunda etapa de esto. Y en unos días vamos a lanzar por ahí ya otra cantidad de autobuses. Ya no solamente, sí, nueva obra. Ya no solamente con obra mía, ya invité a otros maestros. Está el maestro Paco Soriano, obviamente. Mario Carrizosa también. Está el maestro Luis Infanzón. Y bueno, de ahí este proyecto sí está como bastante para arriba. Esperemos que funcione. La intención de esta iniciativa del transporte urbano y de los espectaculares. Primeramente fue sacar el arte de las galerías a las calles. Que se acercara a todas las colonias, que cualquier niño lo pudiera ver. Claro. Y entonces que hubiera ese acercamiento, ¿no? Fíjate que ningún autobús lo grafitearon, lo dañaron, nada. O sea, me tocó mucha bendición por ese lado y que no salieran afectados. Y bueno, ahorita en esta nueva etapa, nuevamente vamos a contar con el apoyo del sector privado. Obviamente algunos acuerdos también en Cevitra para que nos den permiso de poder plotear bien todo el camión. Y esto va a estar bastante interesante. Y colorido. Sí, ya nos invitaré para que nos acompañen al banderazo de esa vida. Bueno, para finalizar la entrevista, Doreli, cuéntanos tus redes sociales donde te pueden encontrar. Y si tendrás alguna exposición próxima, que espero que sí, también para que les hagas la invitación al público. Claro, mira, mis redes sociales Doreli Ríos en Facebook, arroba Doreli Ríos en Instagram. Y también está la página de Facebook de la Asociación Civil Oaxaca Vive, Vive tú con ella. Tenemos una galería que nos presta Carreño y Asociados. En este espacio hemos tenido algunas exposiciones colectivas. Próximamente vamos a tener una colectiva, la cual se convocan a través de redes sociales. En equipo con la Fundación Cultural Fernández Pichardo. Y esta es el 22 de este mes. Posteriormente, el 28, tenemos una expoventa en donde lo recaudado es a beneficio de la Asociación Cuidando Ángeles. Que trata a niños con parálisis cerebral severa. Entonces aquí los artistas, tenemos como 11, 12 artistas que nos están donando obra. Desde Modesto Bernardo, que es uno de los grandes maestros. Tenemos gráfica de ellos hasta una persona de Veracruz que ayer me confirmó que me donaba una acuarela. Entonces lo recaudado es a beneficio de la Asociación Cuidando Ángeles. El próximo 28, 6 de la tarde. Y la dirección de la galería es Manuel Doblado 622. Le trae casi esquina a la noria. Perfecto, muchas gracias. Oigan, por cierto, yo quiero recomendarles que este 22, 23 y 24 de julio vayan a Mercadería de Diseño en el Museo de Filatelia de Oaxaca. Seguramente ya conoces esta, la segunda edición, donde nuestros amigos de Baroto de Diseño regresan con los mejores y las mejores exponentes de diseño de la música, el arte, para estimular los sentidos, piéntela de aquí de Oaxaca y Forena también se pueden dar cita del 22 al 24 de julio. Pero recuérdalo en el Museo de Filatelia de Oaxaca para que puedas comprar las maravillosas creaciones que tienen los diseñadores de aquí de Oaxaca. Pues bueno, ahí está la recomendación para este... 22, 23 y 24 de julio. Ya este fin de semana casi, ¿no? El próximo fin de semana para la filatina. Vamos a una pausa y al regresar quédense con nosotros porque en nuestra sección de Educarte tenemos una invitada también, así que mucha atención y sigan las redes sociales de Dorley. Vamos al corte. Bueno, Mariana, quien se quiera ganar este, bueno, este termo, lo puede hacer. La primera persona que llame al estudio lo tendremos para ustedes. Es una ilustración original de Dorley para que ustedes la puedan ver. Firmada y todo, ¿eh? Aquí está su firma, ¿eh? Es hermoso. Yo voy a llamar, por cierto. Yo también. Ahí está, para que ustedes vayan. Vámonos a la pausa. Ya regresamos. Ya, Rago. ¡Vámonos a la pausa!